4 policías de la UTOP, Unidad Táctica de Operaciones Policiales, declaran ante la Fiscalía por los hechos registrados el 24 de mayo, donde el universitario Jonathan Quispe pierde la vida. Seguramente van a seguir siendo citados con relación al desarrollo de las investigaciones. Por el momento están declarando, ya son 4 efectivos de la policía. ¿Tienen declarados a parte de los 3? Tenemos conocimiento que sí. ¿Son parte del grupo de Teniente de Zanobas? Tenemos conocimiento que son de la misma unidad. Fiscales no quisieron declarar ante los medios de comunicación, alegando que dejemos llevar adelante su trabajo. Existe una lista aproximadamente de 10 policías que deberán declarar ante la Comisión de Fiscales que investiga la muerte de Jonathan Quispe. Desconocemos el momento en el cual hayan sido citados, pero ellos obedientes de cualquier tipo de autoridad están prestando su declaración y se han hecho presentes a la hora en la cual han sido citados. ¿Conocemos la objetividad de los señores fiscales que están llevando a cabo la labor de la investigación? Sabemos que sí, pero mientras tanto, como estamos en una etapa inicial, se están llevando a cabo todas las declaraciones informativas de quienes habrían estado en el momento. Asimismo, la abogada de los efectivos que prestan declaraciones señaló que recibió amenazas por parte de una autoridad policial. La suscrita ha sido amenazada por un coronel de la policía que se va a averiguar, se van a realizar las averiguaciones correspondientes porque esos muchachos están prestando declaración informativa. Pero se ha hecho presente un coronel pidiendo los nombres de los abogados porque tiene que informar según él. Entonces es en este sentido que vamos a tomar las acciones correspondientes porque son testigos los muchachos y no se los puede amedrentar de esa manera.